... Hola, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. En este momento las relaciones diplomáticas, las relaciones políticas, las relaciones de todo tipo entre Venezuela y Colombia son las peores, las peores desde que Francisco de Paula Santos llegó a la presidencia del país vecino. A partir de ese momento, Santos jugó inteligentemente para restituir unas relaciones que habían sido destruidas por su predecesor, antiguo jefe y actual enemigo, Judas Uribe Vélez. Uribe mantuvo y todavía mantiene una postura tremendamente agresiva en contra de Venezuela hasta el punto de haber dicho públicamente, haber dicho a los medios, es decir, haber dicho con la intención de que se supiera en Colombia, en Venezuela y en el resto del mundo que él no invadió nuestro país porque le faltó tiempo. Realmente no fue tiempo lo que le faltó. Fue Guáramos, fue valor, fue ese artículo que determina la virilidad de las personas. Porque, en definitiva, Uribe no es sino un cobarde como se evidencia de los personajes siniestros con los que se reúnen, incluyendo a este muchacho que tenemos acá, Enrique Capriles, que con periodicidad le coge línea al expresidente colombiano, virulento enemigo de Venezuela y con el cual conspira, por ejemplo, para provocar desabastecimiento. Eso da una idea bien clara de la ralea, de la estofa, tanto de Capriles como de Uribe. Pero queda mucho peor Capriles, porque, en definitiva, Uribe lo que hace es tumbarle negocios a algunos empresarios de su país, mientras que el Capriles busca provocarle dificultades a los ciudadanos de su país, o de lo que se supone es su país, al faltarle productos de primera necesidad. Este desabastecimiento ha sido una constante desde que se celebran elecciones en nuestro país, puesto que cada vez que se acerca un proceso comicial, desaparecen por arte de magia algunos artículos de primera necesidad. En esta oportunidad pasaron las elecciones, pero como el imperio ha dado la orden de jugar duro en contra de Venezuela, el desabastecimiento se mantiene. Volviendo al caso de Francisco de Paula Santos, el traidor, el pelele, que administra en Colombia los intereses estadounidenses. Porque cualquier análisis que se haga acerca de lo que ocurre en Colombia estará equivocado si parte de un supuesto falso. Es decir, si parte del principio de que Colombia es un país independiente. Y no lo es. Colombia es un estado libre asociado al estilo de Puerto Rico. Es un estado incluso militarmente ocupado donde hay siete bases norteamericanas protegiendo los cultivos de la droga, los cultivos de coca, y protegiendo los laboratorios donde se fabrica la cocaína que luego sale para los Estados Unidos. Santos anda jugando duro, muy duro, y muy enredado, muy turbio, como le gusta jugar a estos canallas como el que ocupa el palacio de Narquiño. Fíjense ustedes las declaraciones que dio este siniestro personaje. La OTAN va a suscribir un acuerdo con el gobierno colombiano, con el Ministerio de Defensa, para iniciar todo un proceso de acercamientos, de cooperación. Santos amenaza con meter a Colombia en la OTAN. La OTAN, por cierto, le pintó el pajarito ese de rigor porque, hasta por razones geográficas, Colombia no puede ingresar a una organización que agrupa a las naciones ricas, a las naciones poderosas, a las naciones del primer mundo, de los cuales Colombia no forma parte, por más de que algunos pendejos como Santos y algunos pendejos también aquí en Venezuela, que por lo visto creen que Altamira y la Castellana no forman parte del tercer mundo. Pero la realidad es que la OTAN es un club de países ricos ubicados en la parte norte del Océano Atlántico. Eso es la OTAN. La OTAN es un club de asesinos, un club de gobiernos criminales que mantienen una organización que hoy no tiene sentido. La OTAN es un mecanismo que crea Estados Unidos para enfrentarlo a otra organización similar pero de signo contrario que era el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia era la Unión Soviética y sus aliados. La OTAN, Estados Unidos y sus aliados. Es decir, que ambas superpotencias del pasado reciente buscaron crearse un escudo con sus países aliados e involucrarlos en caso de que hubiese una guerra. Desaparecido el Pacto de Varsovia, la OTAN no tiene ninguna razón de ser y es un organismo que carece por completo de legitimidad. Es simplemente un club de países ricos con gobiernos asesinos. La OTAN es la que dirigió la invasión a Afganistán, la invasión a Irak, los bombardeos humanitarios a Libia donde mataron a miles de personas y ahora están incentivando la guerra civil en Siria provocando miles de muertos y destruyendo una civilización o los restos de las civilizaciones más antiguas de la tierra. Damasco, la capital Siria, es la ciudad del mundo más antigua continuamente habitada. Hay algunas ciudades que son todavía anteriores a Damasco pero que dejaron de estar pobladas hace ya mucho tiempo. Así que esa es la OTAN donde Francisco de Paula Santos ese criminal de guerra dice amenaza con inscribir a Colombia. ¿Eso qué persigue? Bueno, en primer término mandar amenazas para Venezuela. Mira, yo voy a ser de la OTAN, no te puedes meter conmigo porque conmigo está el club de los ricos. Eso por un lado. Otro, ¿qué podría ser? Legitimar las bases del imperio. Es decir, se transformarían esas bases criminales que Estados Unidos mantiene en el paraíso de la producción de la droga en bases de la OTAN. Y en consecuencia, como Colombia sería parte de la OTAN, pues no se trataría ya de bases extranjeras, sino de bases de una organización de la que Colombia forma parte. A pesar de que está claro que Colombia jamás va a ser parte de la OTAN. Lo que sí están teniendo es cooperación con esa organización criminal que es la OTAN. Dicen que ya están intercambiando información de inteligencia y por supuesto ¿qué quiere decir intercambiar en el lenguaje diplomático de los países poderosos? Eso significa que Colombia le da su información de inteligencia a Estados Unidos y Estados Unidos no le da a Colombia ni siquiera las gracias. Porque así es el intercambio desigual entre los países ricos y los países pobres. sobre todo con los países pobres cuyos gobiernos son sumisos porque en definitiva Santos con sus camisitas rosadas su pelito pintado y sus cejitas depiladas no es sino un payaso un pobre payaso que como a su antiguo jefe Uribe si le hablan en inglés y un poquito golpeado automáticamente se le caen los pantalones no necesita siquiera bajárselo ya por reflejo esos pantalones se caen esa es la calaña de Santos y no hace falta rebuscar mucho para darse cuenta de que clase de felones que por obedecer a Estados Unidos pone en peligro los intereses de Colombia es decir el gobierno colombiano es tan poco soberano que afecta sus propios intereses simplemente por obedecer la voz de su amo imagínense ustedes y esto es algo que puede ocurrir porque conflictos de este tipo siempre pueden escalar si Venezuela decide suspender las importaciones de todo tipo proveniente de Colombia Venezuela es el principal mercado de Colombia el principal más importante que Estados Unidos imagínense usted el daño que le causa al sector empresarial colombiano que está más o menos con Santos está con la derecha y anda viendo si se decanta hacia Santos o hacia el Papa Natas que imponga Uribe como candidato ahí hay un juego político en el cual también los ataques contra Venezuela habría que inscribirlos pero indudablemente que Venezuela tiene una capacidad inmensa de retaliación le puede causar a Colombia un daño tipo 10 y Colombia no le puede causar a Venezuela más que un daño tipo 2 eso Venezuela no depende para nada de Colombia y Colombia depende mucho de Venezuela ustedes imagínense lo que es si nosotros le cerramos el chorro de la gasolina y paralizamos el contrabando de gasolina hacia Colombia un negocio en el cual están implicados no los pimpineros ni los que le ponen doble tanque a su vehículo que eso no es sin una gota es el gran tráfico el que se hacen gandolas con enorme cisterna y que en definitiva son manejados por los paramilitares que controlan todo el negocio del combustible venezolano una vez que llega a Colombia no necesariamente por caminos verdes porque eso cruza muchas veces por el puente internacional cruzan por Ureña entran por las vías principales y hay algo también que entra por supuesto por caminos verdes pero normalmente entra vía Maicao y entra vía Cúcuta en mucha muchísima menor medida por Arauca y la región llanera venezolana desde Guadualito ahí es mucho pero mucho menor el tráfico de combustible pero el cierre del tráfico de combustible incluso afectaría seriamente las finanzas de esos grupos paramilitares tan vinculados a Santos más vinculados todavía a Uribe pero esto hay que recordarlo Santos es el que introdujo a los paramilitares en Cundinamarca en el centro neurálgico de Colombia en la región donde está Bogotá casi nada la capital y principalísima ciudad de Colombia y los paracos se volvieron asesinos urbanos sicarios urbanos que aterrorizan a la gente y por ejemplo impiden que salgan de su casa a votar todas las personas que saben que no simpatizan con el uribismo o con Santos así que vista esta situación de agresión en contra de nuestro país por parte del felón del palacio de Narquiño por consecuencia de las órdenes que Estados Unidos le dio a su pelele en Colombia a su administrador del estado libre asociado de Colombia que lástima el pueblo colombiano que es un pueblo serio un pueblo de trabajo un pueblo con un sentido de independencia que no tiene nada que ver con su despreciable gobiernito así que en este cuadro vamos a apoyar la etiqueta que esta tarde sugirió Miguel Ángel Pérez Pirela si a UNASUR no a la OTAN si a UNASUR no a OTAN esa es la etiqueta que aquí también recomendamos y vamos a ver si la posicionamos donde debe estar vamos a una pausa enseguida estaremos de regreso con cuentagotas pero poco a poco dentro de los opositores se van oyendo algunas palabras de sensatez palabras un tanto aisladas dichas sin demasiada convicción a veces hasta de manera críptica pero poco a poco algunos de ellos reconocen lo que reconoce toda Venezuela y todo el mundo que Nicolás Maduro ganó las elecciones el 14 de abril eso solo algún que otro desquiciado todavía se aferra a la conseja estúpida de que Capriles Rarovsky fue el ganador de las elecciones cosa que afirman sin la menor prueba y andan por el exterior mintiendo de una manera vergonzosa por ejemplo todavía andan en el exterior diciendo que el régimen venezolano negó la auditoría que habían pedido del 100% de la mesa de votación esa auditoría culminó terminó exitosamente y se comprobó que no había ninguna absolutamente ninguna diferencia entre lo que decían los boletines lo que decían las actas y lo que decía el electorado a la hora de depositar su voto fíjense ustedes y es interesante escuchar con cierto detenimiento a uno de los dirigentes más importantes de la oposición y digo más importante porque es uno de los que tiene una de las chequeras más gordas entre los escuadridos la mayor chequerota la tiene Capriles porque es gobernador de Miranda pero este que habla tiene también una chequera muy respetable es el gobernador de Lara Henry Falcón hemos podido tener nosotros una plataforma distinta y el escenario del mes de abril hubiese sido otro sin duda alguna la diferencia porcentualmente fue de apenas un 1.5% la diferencia de Enrique con Nicolás ahora si nosotros hubiésemos tenido 12 10 15 gobernadores de estado la plataforma hubiese sido de mayor contundencia y seguro está que la diferencia hubiese sido en todo caso contra el gobierno y a favor de la alternativa democrática bueno yo creo que claramente y habla a favor de su sensatez Henry Falcón admite que Nicolás Maduro ganó por una diferencia de un punto y medio diferencia clara diferencia más que suficiente porque además de acuerdo con la constitución de Venezuela el que gana aunque sea por un voto es el presidente allá paisitos o paisuchos como Estados Unidos donde es posible convertirse en presidente sacando menos votos que el que llega en segundo lugar es decir en Estados Unidos tiene una democracia tan pintoresca que el que queda de primero en el número de votos llega de segundo en la carrera presidencial la verdad es que ese país es de coger palco pero también incluso algunos de los bichitos más recalcitrantes del escualidismo yo no sé si es que se le escapa o que es la línea que están tratando de imponer porque como dicen que van a participar en las elecciones del 8 de diciembre pues ahora tendrán que recoger lo dicho y decir que las elecciones son transparentes porque quien va a ser tan imbécil de participar en unas elecciones en las que le hacen trampa bueno ni Capriles es tan bolsa ni Capriles que ya es decir pero fíjense ustedes como Ramón Guillermo Aveledo uno de los capos más radicales en la mesa de la unidad admite que el voto es insustituible y que el voto que emite el ciudadano no hay quien pueda cambiarlo escúchenlo porque esto lo dijo hoy el señor Aveledo para eso vamos a participar vamos a participar con todos los hierros estamos listos para hacerlo sabiendo todas las asimetrías y todas las dificultades por supuesto y sabiendo que no validamos absolutamente ninguna trampa cuando lo hacemos al contrario las trampas las hemos descubierto precisamente porque participamos si no participáramos no hubiéramos podido ir descubriendo trampa trampa develándola y dándonos cuenta que allí donde el ciudadano vota ese voto es insustituible ese voto no cambia nadie bueno este personaje es realmente cantinflérico porque como es eso si el voto del ciudadano no lo cambia nadie en que consiste la trampa que nos lo explique y por favor que nos lo explique muy despacito porque si no no le vamos a entender si mi voto no lo cambia nadie en que consiste la trampa es que estos bichitos como van para adelante y para atrás siempre están haciendo el ridículo que es lo que ocurre que en Venezuela los medios silencian estas metidas de pata de los dirigentes escuálidos mire en la cuarta república si un dirigente adeco o copellano incurría en una contradicción de esta naturaleza al día siguiente o ese mismo día los medios lo crucifican se ríen de él lo ridiculizan destacan el hecho y le tienen esa chapita clavada enchufada durante por lo menos un par de semanas hasta que ya el asunto se transforme en caliche pero como ahora los medios están para proteger a estos canallitas pues sujetos como el abeledo se pueden permitir el lujo de decir semejantes estupideces es decir que un sujeto que lleva casi dos meses diciendo que a Capriles le hicieron trampa que le robaron que no sé qué que venga por acá que hay inconsistencia que el régimen no autoriza la auditoría auditoría que efectivamente se hizo y entonces hoy sale diciendo que el voto una vez emitido no lo cambia nadie entonces ¿cuál es la trampa? ¿dónde está la trampa? la trampa por lo visto es que la gente votó mayoritariamente por Maduro y no por la derecha eso debe ser que para ellos es trampa porque para estos canallitas la democracia y las elecciones son buenas cuando ganan ellos y muy mala cuando ganan los otros que gentecita de verdad que quedan entre asco y lástima por ellos en todo caso fíjense ustedes los supuestos de hecho en los que incurre el liderazgo por llamar de alguna manera a eso que tienen los capos escuálidos Falcón sale diciendo bueno si nosotros hubiéramos tenido una plataforma de 10 12 15 gobernaciones pues el resultado hubiera sido distinto y de repente capriles hubiera podido ganar claro y si mi abuela tuviera ruedas pues sería una bicicleta así de sencillo si ellos tuvieran 10 12 o 15 gobernaciones pues no serían oposición serían gobierno así de transparente porque tendrían mayoría pero resulta que no tienen 15 ni 12 ni siquiera 10 tienen 3 3 ni una más porque el pasado 16 de diciembre Chávez les dio una revolcada todavía mayor de la que les había dado el 7 de octubre y perdieron gobernaciones para ellos emblemáticas especialmente la del Zulia la mayor chequera que tenían los escuálidos perdieron Táchira un estado estratégico para ellos pues por ahí metían los paracos el mazamorro por ahí metía paramilitares y muchas otras cosas muchas otras sustancias entraban por ahí con la protección de la gobernación igual ocurría con la gobernación del Zulia perdieron la gobernación de Nueva Esparta una entidad más pequeña electoralmente de menos peso pero para ellos también emblemática porque era la gobernación en manos de los adecos y en manos de un dirigente muy tradicional de ellos que es Morel Rodríguez así que imagínense ustedes cuánta pendejada hablan estos bichitos que ahora se las dan de líderes de la oposición y hablan siempre sobre la base de supuestos un político con dos dedos de frente no habla de supuestos habla de realidades habla de hechos por supuesto que si tú vienes de perder tres gobernaciones tres de las seis que tenías perdiste tres ¿cómo puedes pretender que cuatro meses escasos más tarde vas a ganar las elecciones presidenciales? si vienes en retroceso no puedes ganar y en eso Falcón tiene la sensatez de dos cosas primero reconoce que Maduro le ganó a Capriles y segundo reconoce que si no tienes una plataforma en las regiones si no tienes las alcaldías es muy difícil que puedas ganar las elecciones presidenciales especialmente cuando vas con un candidato tan aguado como Capriles porque hay que ver que ese muchacho es aguado ese muchacho si es aburrido ese muchacho en la cuarta república no habría pasado como mucho y con la palanca de la PAIDE y los reales de la AMA habría podido llegar a director de línea en algún ministerio de poca importancia porque de verdad que es un muchacho subcapacitado muy poco dotado en materia de neuronas muy flojo y encima lleno de vicios de vicios de esos que afectan seriamente la inteligencia la estabilidad mental y bueno los vicios esos que le ponen a él y a los que son como él tipo Leopoldo López con los ojos puyúos con los ojos brotados con los ojos saltones todos sabemos que es lo que provoca esa mirada feroz fija saltona pretendidamente intimidante esa es la mirada que si ustedes se dan una vuelta por una de esas casas donde rehabilitan a personas con problemas de drogadicción van a ver muchas pero muchas miradas de ese tipo o si se dan una vuelta por un psiquiátrico grande como el de Bárbula en el estado Carabobo van a ver miradas de esas pero por bojote así que tenemos un liderazgo opositor que mueve a risa no es posible que les hable el CNE de que vamos a realizar elecciones el 8 de diciembre y en lugar de yo brincar como hicieron en aquellas elecciones parlamentarias que decían que les iban a hacer trampa y se negaban a participar entonces ahora dicen que hay trampa que le robaron las elecciones a Capriles pero participan en las elecciones yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo mire si yo paso y veo que están jugando dominó y que en esa mesa hacen trampa ni que me brinden el café me siento a jugar ahí porque me van a apelar pero si son unos tramposos si estoy viendo que hacen trampa como yo voy a participar allá y eso estamos hablando de una partidita de dominó pero aquí estamos hablando de un proceso electoral participar en un proceso electoral que según ellos no es transparente es conectar la trácala conectar la trampa conectar los delitos electorales en eso es que van los escuálidos porque ya dicen que van a las elecciones incluso Capriles salió hablando que ellos van a participar en las elecciones y que van a ganarlas bueno yo si creo que ellos tienen mucho chance de ganar en las elecciones del 8 de diciembre ellos pueden ganar el cielo si llevan con paciencia la derrota que van a recibir en las elecciones municipales si se resignan a la derrota y la aceptan y la reconocen de buen grado van a ser muchos méritos de cara a la vida de ultratumba vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso en Venezuela hay considerable escasez de transporte aéreo faltan rutas y faltan aeronaves no hay las suficientes para transportar tanta gente como quiere desplazarse en avión aquí se cometió un error histórico un error criminal un error mercenario perpetrado por dos de esos viejos bellacos que nos gobernaron Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera que acabaron con la gran línea aérea de Venezuela acabaron con Viasa Caldera acabó también con la venezolana de navegación es decir que era un tremendo artillero naval y aéreo con un tiro acabó con una línea aérea y con una flota mercante y prácticamente desmantelaron el servicio aéreo ahora poco a poco con mucho esfuerzo y con mucha inversión se está tratando de recuperar lo que se perdió por eso Nicolás Maduro este fin de semana participó en actos como la entrega de unos aviones muy versátiles unos aviones muy adecuados para las necesidades nuestras fabricados en Brasil y que ahora pasan ya están en manos de con Viasa escuchen lo que dijo el presidente ¿Quién iba a decir esto de Venezuela hace 15 años? así es cuando entregaron Viasa la entregaron y la saquearon se la vendieron a Iberia de España Iberia de España la asesinó la destruyó se agarró las líneas las rutas comerciales más importantes y dejó a los pilotos a las azafatas a todo el personal de a bordo al personal de tierra obreros trabajadores trabajadores administrativos los dejó saqueados quebrados ahora fíjense ustedes allí está en el horizonte del mar Caribe venezolano en el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiketía estas tres aeronaves bien interesante la referencia que hace el presidente al saqueo al saqueo monstruoso grosero delictivo delictivo en el sentido estricto del término que Iberia realizó en contra de Biasa por cierto un ampón despreciable valga la redundancia que era presidente de Iberia cuando la quiebra de Biasa el ampón se llama Xavier de Irala y es uno de esos de esas vacas sagradas en España de esos grandes gerentes bueno ese sujeto fue reiteradamente citado para que declarara ante la justicia venezolana ni siquiera la justicia criolla pretendía que él viniera acá no sino que declarara ante un juez español y bueno se hace esa lo que llaman la rogatoria de que haga una declaración oficial y responda a las preguntas y luego eso se incorpora al expediente acá bueno fue imposible lograrlo y los despreciables gobiernitos de España reiteradamente protegieron a su delincuente a Xavier de Irala que seguro que tenía sobornado a más de un presidente de gobierno en España para impedir que este sujeto cumpliera con su obligación de declarar y luego andan de vez en cuando protestando porque Venezuela protege a los de la ETA y no da apoyo judicial bueno el apoyo judicial de haberlo tiene que ser recíproco yo te doy apoyo judicial si tú me lo das pero ya ellos no lo dieron en el caso de Xavier de Irala estos ampones que gobiernan en España que son adecos y copellanos puro choro no hicieron otra cosa que proteger a su ampón lo más grave y lo más vergonzoso es que hace un par de semanas hubo una sentencia de esas que paran los pelos aquí en nuestro país ahora pueden ver imágenes de como Viasa destruyó los aviones de Iberia destruyó los aviones de Viasa esos canallas agarraron los aviones y los desmantelaron para venderlos como chatarras para venderlos por partes pero a lo que me refería es que la honorable juez Chelis Bravo absolvió absolvió a los criminales que practicaron la quiebra fraudulenta de Viasa fíjense ustedes que la decisión de esta honorable juez Chelis Bravo deja un delito sin delincuentes es decir hubo quiebra fraudulenta de Viasa declarada así como tal como quiebra fraudulenta pero el delito no tiene autores delitos sin delincuentes porque esta honorable juez Chelis Bravo absolvió a Alberto Poleto a José María Nogueroles a Víctor Manuel Laviosa que era el síndico a Alexis Garrido y a Víctor Sánchez los absolvió pobrecitos son inocentes es decir hay una quiebra fraudulenta en una empresa y los directivos y los administradores no son responsables eso si es verdad que la honorable juez Chelis Bravo va a tener que explicarnos pero muy despacito y yo creo que ahí la inspectoría de tribunales debería darse un banquete con este caso y averiguar averiguar que argumentos jurídicos tan sólidos le dio la gente de Iberia para haber absuelto a estos presuntos que lo de presuntos es una formalidad a estos delincuentes porque eso es lo que son el Poleto y el Noguerole son ampones son unos choros que despojaron a Venezuela de su línea aérea que hicieron una quiebra fraudulenta y los trabajadores de Viasa todavía no han podido cobrar sus prestaciones sociales desde el 23 de enero del año 97 que quebraron la aerolínea los trabajadores de Viasa están esperando sus reales su legítimo patrimonio su propiedad que se la robaron un grupo de delincuentes españoles con la complicidad de unos cuantos venezolanos mal nacidos de unos cuantos estafadores de unos cuantos apátridas unos criminales ladrones que no hay manera de calificarlos usando palabras más o menos decentes y por eso la honorable juez Chely Bravo tiene que explicar que argumentos le dieron pero tienen que haber sido unos argumentotes para decir que hubo delito pero el delito no tiene delincuentes es decir hubo quiebra fraudulenta pero no hay quebradores imagínense ustedes que estos sujetos estaban acusados desde finales del año 2007 transcurrieron seis años para vergüenza de nuestra justicia y con artimañas abogados canallas como el hijo de Carmona recurrieron a todo tipo de argucias para quitarle cada vez que había un juez decente le quitaban el caso con groserías insultaban al juez para forzarle a inhibirse o si no luego lo recusaban hasta que cayó en manos de una juez que si le recibió sus sólidos argumentos en este caso la honorable juez Chelis Bravo esto de verdad que son casos tan vergonzosos pero tan vergonzosos que dejan por el piso a la justicia criolla imagínense ustedes un fallo de esa naturaleza en un juicio penal que tiene más de seis años y por unos delitos perpetrados hace más de 15 perpetrados antes del año 97 o a comienzo del año 97 fíjense ustedes como habrá sido declara la estafa y como habrá sido de sorprendente el fallo de esta juez honorable Chelis Bravo que el ministerio público está apelando apeló la decisión no sabemos como va esa apelación no sabemos si la habrán formalizado porque el ministerio público anunció la apelación pero realmente ha sido imposible averiguar por lo menos a mí me ha sido imposible saber si efectivamente la fiscalía hizo esta apelación que en todo caso es indispensable realizarla indispensable porque no puede ser que más de 15 años después de la quiebra de Biasa no haya nadie tras las rejas por el inmenso daño patrimonial que se le causó a Venezuela y por el despojo criminal de centenares de trabajadores que todavía están esperando y no han perdido la esperanza de recuperar su dinero los que están vivos todavía porque ahí hubo suicidio hubo fallecimientos por causas naturales muchas veces enfermedades provocadas por la tristeza por la depresión de ver como los ladrones de Iberia se robaron Biasa y al robarse Biasa se robaron los reales de sus trabajadores se nos terminó ya el tiempo así que lo que nos resta es despedirnos de ustedes hasta mañana ¡Gracias!